¡Ey! ¡Ey! ... ... ... ... ... ... ... y en el bosque, en el bosque, en el bosque, Añeique, ya que fue ñan del jaipeza o que jata y poque. Guaymaba, Paraguay que pejendú por el friájé, por el cuera xococue. Añeique, ya que fue ñan del jaipeza o que jata y poque. Guaymaba, ya que fue ñan del jaipeza o que jata y poque. Añeique, ya que fue ñan del jaipeza o que jata y poque. Añeique, ya que fue ñan del jaipeza. Gracias.